Buenos días, muchas gracias. Yo soy, mi nombre es Raúl Zupital, soy el rector del Instituto Romero Breve en Buenos Aires, Argentina. Y estamos aquí con este intercambio a nivel internacional que esperamos nos aporte desde el punto de vista investigativo, social, educativo, muchas cosas como ya ha empezado a aportarnos. Y creo que en un mundo global es absolutamente imprescindible vernos las caras, mirarnos de frente, escucharnos, saber quiénes somos e intercambiar experiencias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Diago. Casualmente cuando arrancamos este intercambio, en ese lapso de tiempo yo me recibí, me gradué de profesor de educación física y creo que esta oportunidad de estar acá en este intercambio, elegir Colombia, habiendo otros países también para poder realizarlo, nos muestra y nos da el ímpetu y la necesidad de venir a este país para conocer una cultura bastante rica en lo que es la gastronomía, la cultura, la variedad, un lenguaje que llama la atención. Y en cuanto a la educación física, se nos mostraba como algo que avanzaba, que profesionalizaba nuestro campo de acción, nuestro estudio. Sí, mi nombre es Guido, soy egresado del Instituto Superior como profesor. La idea de este intercambio fue, nos vimos muy motivados de conocer Colombia, más allá de las ventajas de hablar el mismo idioma, sino intercambiar toda la parte académica y conocer las diferentes formas y métodos con los cuales nosotros llevamos a cabo nuestra profesión. La cultura, hablo con mí y creo que hablo con los demás también, nos gusta mucho, nos gusta mucho cómo son en forma personal, muy hospitalarios, muy solidarios, muy compañeros y nos sentimos como en casa. Estamos muy felices de estar acá. Bueno, sí María Paz, cuando me enteré que estaba en intercambio, no sabíamos, yo al menos no sabía las instalaciones de la Universidad Manuela Bestrán y ahora que vimos un video con todas las oportunidades que tiene, con todos los espacios que tienen para los estudios, me pareció muy buena y que realmente tienen espacios en donde la gente, los chicos que vengan a estudiar acá van a poder formarse bien profesionalmente y por el tema que tienen, no sabía las palabras. Muchas posibilidades. Sí. Mi nombre es Rodrigo, yo personalmente cuando me enteré del intercambio, el rector nos comentó un poco sobre las instalaciones e investigué a través de la página web que presenta la universidad y mostraba que tienen un proyecto que apuesta fuertemente a distintos ámbitos de la educación, brindando muchas posibilidades y con una inversión muy fuerte en lo que es infraestructura y también en lo que es a nivel académico, porque se nota que apuesta mucho por la educación y tiene un proyecto futuro muy importante para generar mejores profesionales y brindar mayores profesionales. Gracias. 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 Gracias.